No, pues que estaba hospitalizado, que lo había hospitalizado porque tenía insuficiencia respiratoria, llegaron al hospital y le dijeron que era una taquicardia, pero lo curioso de esto es que le dicen que una taquicardia inmediatamente lo aíslan, no tenía, como se llama, nadie lo podía visitar, nadie lo podía ver, estaba así completamente aislado, la única forma de que se comunicaba era por medio del teléfono por su esposa, que estuvo hospitalizado como tres días, dentro de esos tres días, o sea, les explico lo único que estuvo en el grupo, comentaba que el médico ya le había dicho, que se le quitaban la ayuda para poder respirar, ya este iba a poder, se iban a dar de alta, así pasó, lo dieron de alta, la mandaron a su casa, que tenía que llevar la cuarentena en casa, pero que tiempo estuvo ahí entonces, como tres, cuatro días, fue aquí Ana Margarita precisamente, como tres, cuatro días estuvo hospitalizado, lo dan de alta, dicen que ya se quedó en su casa, manda mensaje, manda mensaje a Eruco, que ya ha sido el vendedor de alta, todo estaba bien, está en su casa, da cuenta que llega el domingo y le pregunta a uno de ellos, le pregunta que como había amanecido, como seguía, y él menciona en el mensaje que, le puso, pues ya casi no tuve temperatura, como que ya no me están dando muy seguido, pero está diciendo que si tenía temperaturas, ya no tan continuas, ya no tan fuertes, pero sería con temperaturas, pero eso fue domingo, el martes, manda mensaje a esta niña en el grupo, que lamentablemente había fallecido, un joven de 34 años, que había fallecido, igual el grupo lo manejaron, como que había tenido un paro cardíaco, y así se manejó, le repito, no tenemos tanto contacto con ellos, por lo mismo, así como que no sabíamos que había pasado realmente, ese mismo día martes, uno de mis primos falleció en Jalapa, pero él bueno, él sí, también tenía cáncer de estómago, entonces, este, se le complicó a este cuate, lamentablemente igual falleció, mi suegro le manda a mi mamá un mensaje, de condolencia, por lo de mi prima, y le hace el comentario de que, ellos también andaban aquí, un poquito mal, porque había fallecido el esposo de su sobrina, es decir, este joven, y ya, pero mi suegro, ahí le confirma a mi mamá, que se había sido por coronavirus, luego aquí, ellos no lo manejaron así, bueno, los que no estábamos como que tan cerca ellos, no sabíamos, en realidad, que había pasado, si, que le dice, ya mi suegro, pues le confirmaron, nomás, que si había sido por coronavirus, ahora, la cuestión de aquí es que, esta muchacha, pues, estaba viviendo, todos vivían aquí cerca, de alejo, pero su primo de mi esposa, pues, se nos trajo a vivir, a ella, y a sus hijos, aquí, a casa de sus abuelitos, de mi esposa, que, ellos viven aquí en la hacienda, si, pero, pues, le digo a mi esposa, que está califico, porque, pues, esta niña, o sea, estuvo, les repito, después de que le dieron de alta, en la cuarentena, estuvo en su casa, estuvo con ellos, si, entonces, no creo, o sea, convivieron, tuvieron, entonces, yo le digo a mi esposa, digo, ojalá ellos hayan hecho la prueba, y todo ha salido negativo, y no haya ningún problema, y es que no se manifiestan, no se manifiestan enseguida, tarda, tarda mucho, ojalá, y ellos quieren, ojalá, para empezar, que no estén contagiados ellos, para que, pues, ya, ya estén bien, una pena, tras otra, pues, para que, así como dicen, que se transmite, el virus, o sea, bueno, cerca de donde vive, su abuelita, vive en el bosque de mi esposa, y hasta en el de los señores, son de, arriba de 75 años, sí, pues, entonces, ellos, son de los que se quedaron en su casa, y no salen, no salen, no salen, no salen, no salen, acaso, el señor sale, de vez en cuando, por lo de la comida, y así, pero, o se le dieron sus hijos, y vaya, tratan de hacerlas, están llevándola, de llevarlo, en regla, como, como lo pidieron, sí, sí, pero mi esposa, pues, va a ser lamentable, que, ellos que se estén cuidando, y llegan a estar contagiados, y, por una contaminación cruzada, les vaya a llegar a ellos, y, pues, va a estar, va a estar, complicado, por qué, pues, lo decimos, porque, notamos que, pues, ellos siguen saliendo, a comprar a la tienda, y todo eso, le digo, no sé, hasta, hasta qué punto, este, ya, esté confirmado, que ellos están limpios, ahora, si, es el caso, que, bueno, nosotros tenemos, así, como, más cercano, de afuera, pues, bueno, hace, ajá, hace reto, subió un compañero, de aquí, de los de Uber, nos mandó un mensajito, donde decía, que, que nos cuidemos, porque, muchos estamos echando, como, en saco roto, ajá, pero, dice, que un amigo, muy cercano de él, ajá, le, está ahorita en esto, que, pero él, lo estuvo, no se dijo, porque dice, que fue al médico, y que le dijeron, que no, que era otra cosa, ajá, que era otra cosa, y que lo regresaron, y que, ya, hasta que, en verdad, tenía los, los síntomas, los síntomas, evidentes, ya, fue como si lo, si lo admitieron, pero ya fue muy tarde, ok, y que ahorita, pues, están todos, su familia, pues, así, como, que, pues, y nos dijeron, que no era, se regresó a casa, y que todos siguió igual, y ahorita, pues, temen contagio, de toda la familia, y nos decía eso, y nos decía eso, y que no, de esta noche, si no tiene casa, en San Corrado, pues, hay que cuidarnos, porque, apenas tuvimos una reunión, de, bueno, la repetición, de un grupo, de, de Uber, sí, como, 20, 25 personas, ¿no? Entonces, nos reunimos apenas, porque, el domingo pasado, eh, lamentablemente, un compañero de nosotros, lo, lo asaltaron, y le quitaron el coche, sí, para ver, que podemos hacer, en caso de que llegara a pasar algo así, pues, que es lo que tenemos, porque este coche, pues, no, cumplió, ciertas, ciertas reglas, que tenemos como grupo, que es, compartir la, ubicación en tiempo real, reportarnos, cuando debemos iniciar un viaje, cuando lo finalicemos, este tipo de cositas, pero él, como lo agarró, el viaje, saliendo de su casa, ajá, nosotros sentimos, que, pues, había dicho, pues, va a ser rápido, porque hicieron un viaje muy corto, de 10 minutos, sí, entonces, como que, no le dio tanta importancia, no reportó nada, y, pues, desgraciadamente, este, sí, le, le quitaron su coche, ah, pobre, sí, no, y, imagínate, estamos así, ¿no? Sí, como mover, todo trabajar, está, 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 vivo, sí, hace, como, dos meses, igual a un, un compañero que trabaja, pero, en su plato, leo el enlace al Uber, y al Uber, igual le quitaron todo, y, es que, más, imagínense, es lo que decimos, éxitos, más música, conecte,